Hola, soy Joan Vendrell. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero contar mi experiencia durante más de 10 años compartiendo vídeos en YouTube. Y lo primero que os quería decir es que hay un elemento que para mí es determinante para todos aquellos que queráis utilizar YouTube y transmitir y compartir información. Y os lo voy a contar al final del vídeo porque quiero empezar dando algunos puntos de interés, cosas que podéis hacer para que vuestro YouTube funcione mejor. Bueno, esto que acabo de hacer, de deciros que al final del vídeo habrá, digamos, una cosa importante que os quiero decir, es un consejo, es un truco para intentar que los que estáis viendo el vídeo tengáis un motivo para que estéis durante toda la duración del vídeo escuchando. Si tú pones un titular y a los dos minutos ya has contado lo que la mayoría de gente quiere escuchar, has dado solución a lo que estás introduciendo en el titular, pues probablemente el resto del vídeo no se verá. YouTube ha ido cambiando, ya sabéis que los famosos algoritmos determinan cuánta gente verá tu vídeo y esto ha cambiado radicalmente. Un tema muy importante es que a lo mejor tú has empezado YouTube de una manera, con un mensaje, con una manera de hacer determinada. Si tú no cambias y la plataforma cambia, puedes quedar un poco fuera de lo que los algoritmos favorezcan. Y queramos o no, estamos en manos de estos algoritmos. Encontrar un equilibrio entre decir lo que quiero decir, pero a la vez que estos vídeos lo vean la mayor de gente posible. El tema de los algoritmos, de estas tendencias, de estas cosillas que os voy a ir explicando ahora, es muy importante. Y no es que sea así y siempre será así, sino que habrá una evolución y te deberemos estar examinando hacia dónde va YouTube para ir adaptando nuestro mensaje. Segundo tema es tener una cierta agilidad y constancia. Si tú sueles comunicar cada semana, pues es bueno mantener ese ritmo porque la audiencia está acostumbrada a verte cada semana. Y esto de la agilidad también es importante. En YouTube y en la creación de vídeo hay muchas variables a tener en cuenta. Yo tengo un sistema que ya os he explicado en otro vídeo, con la cámara, tengo una pantalla aquí en la cual me puedo ver y cuando enseño cosas también. Un micro, una luz natural y con esto sé que tengo una calidad de imagen, no el contenido de lo que os estoy diciendo ahora, sino de imagen que ya es suficiente. Lo podría mejorar, evidentemente, generando un fondo mejor, poniendo lucecitas por ahí, teniendo una luz dedicada. Y esto no quiere decir que no lo quiera hacer, sino que ya veré cuándo lo voy haciendo. Lo principal para mí es tener esa agilidad de ir compartiendo. Llamar la atención con un título y una miniatura está comprobadísimo que es importante. Yo he hecho mil pruebas. Si veis las miniaturas de mis últimos vídeos, por ejemplo, aparezco yo de cara, haciendo como caras tipo emoticono de, oh, aquí hay algo, ¿no? Vale, es algo que, sinceramente, no me apetece mucho porque es algo como forzado, pero está clarísimo que ese tipo de miniaturas hacen que se cliquen más en ese vídeo. De la misma manera que el título. El título aquí podría ser de este mismo vídeo, cinco consejos para hacerlo bien en YouTube, cómo ser YouTuber, cuánto gano en YouTube. Si el título hubiera sido cuánto gano en YouTube, estoy seguro que tendría más visualizaciones que las que tendrá este vídeo con el título de quiero ser YouTuber o cómo ser YouTuber en 2020. Ahora bien, aquí es donde juega esto en decir, vale, que un título sea mejor que el otro, cuidado, porque realmente, ¿qué voy a contar? ¿Voy a contar lo que gano? ¿Tiene importancia esto para la gente? ¿Sí? ¿No? Y entonces, en función de aquí, vas buscando lo que más te interesa. Pero es cierto que cada vez vemos más títulos que llamamos clickbait. Es decir, que son, digamos, como muy llamativos para que a la gente clique. Un ejemplo clásico es estos YouTubers que ponen, no mires este vídeo y te das cuenta que es uno de sus vídeos más vistos. Pero el mero hecho de poner este título, la gente mira el vídeo sin saber qué contenido habrá dentro. También es cierto que cuando trabajas de esta manera, pues puede ser que tengas muchos dislikes, porque al final la gente dice, bueno, por curiosidad, clico a ver qué me cuenta, pero que no es muy susceptible de que, bueno, pues tengas likes por una parte, pero que también tengas muchos dislikes, porque la gente, pues no es lo que esperaba. Pero realmente funcionan. También se está diciendo que para este 2020, ya lo véis viendo también en los titulares, que estoy realizando en los últimos vídeos, utilizar los emoticones. Los emoticones nos ayudan a enfocar el mensaje, hablar de las sensaciones de ese mensaje, de ese título. Así que un título que sea llamativo, yo creo que cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Si os vais mucho al clickbait después, si el contenido no acaba de gustar, pues encontraréis que los vídeos no funcionarán. Pero tampoco seáis sosos en el tema del título. Buscar un título que sea llamativo, que esté cerca del clickbait, pero intentar que tenga todo un equilibrio. El uso de emoticones es interesante. Las miniaturas, como os decía, también importantes, que salga la cara, que salga más información. Yo algo que utilizo es, en el título, por ejemplo, en este mismo vídeo, cómo ser youtuber en 2020 y luego en la miniatura, cuánto se gana en YouTube. Así que estás dando dos mensajes, dos titulares a un simple golpe de vista, el titular y la miniatura. Con lo cual, esto estás dando más fuerza, al menos es algo que yo estoy probando. De lo que os diga, yo es algo que todo voy probando, voy investigando, voy viendo si me encuentro cómodo, voy viendo si el mensaje es coherente y me voy adaptando un poco a todo esto. Hay una extensión que podéis colocar en vuestro navegador, yo utilizo Chrome y esta extensión funciona perfectamente, se llama TEDBody. De entrada, de forma muy visual, os ayuda a saber cuánto estáis creciendo, las visualizaciones que tenéis, pero también sirve, por ejemplo, para ver las palabras clave que alguien ha utilizado en un vídeo. Por ejemplo, quiero hablar de cómo configurar la cámara para realizar Street Photography. Ven, tengo la idea, el título bien, el contenido también lo sé hacer. Lo que haría es ir a YouTube y mirar qué vídeos hay con esta temática y buscar el que mejor está posicionado y a través de TEDBody puedo ver qué palabras clave ha puesto ese usuario en ese vídeo concreto. Esto, copiarlas y, por ejemplo, pegarlas en el mío. Esto no lo hagáis así a la brava porque debéis revisar lo que estáis pegando ahí dentro. O sea, copiáis, las pegáis, las examináis, mirad si realmente cuadran, pero tenéis una buena idea de palabras clave que han estado funcionando bien en otro vídeo. También hay una página web que se llama Social Blade, es gratuita, y ahí podéis colocar cualquier canal de YouTube, cualquier cuenta de Instagram y ver el crecimiento que tiene, cuántos seguidores está ganando, cuántas visualizaciones tiene e incluso una estimación de lo que se está ganando. Por norma general, yo creo que monetizar el canal, ya sabéis que tenéis que tener un mínimo de movimiento, de suscriptores, y una vez lo monetizáis, funciona de manera automática. Es decir, YouTube lo que hace es buscar empresas que se quieren anunciar y si tu vídeo es susceptible de colocarle un anuncio, lo coloca, tú no haces nada y en función de los clics y del movimiento que haya, pues ingresas más o menos dinero. Vale, con todo esto, ¿qué te interesa tener en tu canal de YouTube? Pues evidentemente, más que suscriptores, te interesa tener visualizaciones. Es decir, el número de seguidores está muy bien, pero lo que importa es cuánta gente está viendo tus vídeos. Esto es lo más importante, porque si la gente está viendo tus vídeos, está viendo los anuncios y por lo tanto serán susceptibles de clicar. Una cifra aproximada es cada mil visualizaciones, un euro. Aproximadamente, y las variaciones pueden ser bastantes. No es lo mismo el mercado americano, lo que se paga por clic en Estados Unidos, que en otros países. Pero para tener una lógica es un euro cada mil visualizaciones. Vale, pues imaginar cuántas visualizaciones tienes que tener para ganarte mil euros. Muchísimas. Entonces, aquí es donde la gente se queda maravillada por los super youtubers, que tienen millones y millones de visitas y ganan 10.000, 15.000, muchísimos euros al mes, pero es una pequeña élite. La gran mayoría, pues YouTube es difícil que quede para vivir, que sea la fuente principal. Por eso a mí no me gusta que me llamen youtuber, porque no me considero youtuber. Yo soy fotógrafo y utilizo YouTube para una serie de cosas. Si para mí YouTube fuera mi trabajo principal, pues a lo mejor sí que ya entraría en esa definición de youtuber. Pero no lo es. Mi canal tiene alrededor de unos 350.000, 400.000, en función del ritmo que voy llevando yo. Visitas mensuales. Esto significa que estoy ingresando sobre unos 350 euros al mes, con esta cantidad de visitas. Sí, ¿qué me interesa a mí? Pues evidentemente tener cuantas más visitas mejor, más que la cantidad de suscriptores. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. Luego está en que por esa... Entiendo yo que el otro día estaba escuchando un Romuald Fons, os lo dejo por aquí debajo también, que viene a hablar de marketing online, de cómo hacerlo bien en las redes sociales y tal. Bueno, hay muchos mensajes de estos y a veces parece que todo sea muy fácil y no lo es. Pero bueno, había un tema interesante que comentaba y decía que lo que hace YouTube es cuando cuelgas un vídeo enviar a una cantidad de tus seguidores y mirar cómo funciona el vídeo. Si tiene muchos likes y la gente comenta, si lo están mirando hasta el final, pues ese vídeo tiene más posibilidades de promocionarse y que llegue a más gente. Si el primer impacto es flojo, la gente no lo mira, no comenta y tal, pues probablemente no llegará a muchísima gente. De aquí es lo que está pasando. Por ejemplo, en mi canal veis que de los últimos 10 vídeos hay un vídeo que tenga más de 20.000 y otro que tiene 4.000. ¿Qué ha pasado? Pues que las temáticas son distintas y que luego el algoritmo probablemente ha favorecido más a uno que a otro. Probablemente porque hay más interés en uno que en otro o de vosotros, de mi audiencia hay más interés en uno que en otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo tenemos que publicar lo que quiere la audiencia? Bueno, eso es decisión de cada uno. Os quería decir con el vídeo de Romuald Fons que me ha ido un poco, pero básicamente que es importante focalizar el mensaje. Esto significa que si tu canal de YouTube, está claro que habla de fotografía, te colocarás en una línea. Pero si hablas de fotografía, hablas de tecnología y de smartphones, y luego de aspiradoras, y luego de ordenadores, luego de coches deportivos, y luego de bicicletas de montaña, pues tu audiencia te estará viendo cada parte de la audiencia por motivos distintos. Es decir, habrá gente que mira tu canal porque hablas de bicicletas. Por lo tanto, cuando publiques algo de coches, no les interesará ese vídeo. Con lo cual, ahora más que nunca es importante que el mensaje esté centrado en una cosa concreta y clara. Para monetizar, se colocan unos anuncios, eso se ha dicho dentro del vídeo. Los vídeos que duran más de 10 minutos pueden tener anuncios en mitad del vídeo. Por lo tanto, este vídeo que estoy haciendo, quiero que tenga más de 10 minutos. Y por lo tanto, veréis que en algún momento se corta automáticamente y sale un anuncio. Puedo colocar un anuncio al principio, puedo colocar un anuncio al final, pero en los de más de 10 minutos puedo colocar anuncios en medio. Por ejemplo, uno de los vídeos que más me funcionan en mi canal es el triángulo de exposición, que por cierto, estaba a punto de llegar a un millón de visualizaciones. Y en ese vídeo me di cuenta hace poco que solo tenía un anuncio al principio y que podía colocar anuncios en mitad. Sé que es un vídeo que funciona porque la gente lo ve del principio al final. Por lo tanto, era el mejor vídeo que tengo en mi canal para colocar anuncios en mitad. Porque sé que la gente, aunque vea el anuncio, querrá seguir escuchando lo que estoy diciendo. Así que tener un vídeo de más de 10 minutos que genere interés en toda la línea y que además tenga anuncios en medio, sea uno de los vídeos que te pueda ayudar a monetizar más. Si no llegan a los 10 minutos, no puedes poner los anuncios en mitad. Sí, al principio y al final. Sobre el tipo de vídeo, hay un concepto que se llama Evergreen, siempre verde. Y son vídeos que van a funcionar durante un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, el del triángulo de exposición también cumple que es un vídeo Evergreen. Porque es un tema que no pasa de moda, no es algo de actualidad. Es el funcionamiento básico de la exposición fotográfica. Con lo cual, no va a cambiar ni ahora, ni probablemente aquí cinco años. En el futuro seguro que cambiará porque tenemos otras formas de hacerlo. Pero la duración en el tiempo de gente que puede venir a ver este vídeo es larguísima. Estos vídeos significan que funcionan muy bien porque duran mucho tiempo produciendo visualizaciones. En cambio, otro vídeo que podría ser, por ejemplo, y que han presentado. La Canon 1DX Mark III. ¿Funcionará muy bien? Sí, ahora. Dentro de un mes y a lo mejor dos, tres meses. Pero aquí dos años no lo verá nadie porque no le interesará. Será una cámara que ya estará pasada a la historia o ya tendrá otro sustituto. Con lo cual, bueno, esto ya es decisión también de cada uno. Yo voy alternando. Pero el hecho de buscar estos Evergreen es interesante porque te van a dar una buena base de YouTube. Pensar esto. YouTube, la gracia que tiene, y es una plataforma tan potente porque es el segundo buscador por detrás de Google. Que viene a ser Google y YouTube lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente está buscando aprender fotografías, solucionar sus problemas, saber cómo se cambia una rueda de un coche. Lo está buscando en YouTube. Entonces, ese hecho de que sea un buscador implica que hay un movimiento brutal. Cosa que, por ejemplo, no hay en Instagram TV. Ya sabéis, la posibilidad de colgar vídeos de más de un minuto a una hora en Instagram. Pero ¿qué pasa? Que no hay un buscador. La gente no busca cómo hacer cosas y resolver problemas en Instagram. Con lo cual, no tendrán nunca tanta posibilidad de indexación y de visualización. Así que, uno de los temas, aparte de estos Evergreen, es con lo que yo sé, ¿a quién puedo solucionar un problema? La gente que busca, pues, oye, pues, esto, ¿cómo cambiar la rueda de un coche? Yo sé explicarlo y lo hago bien, de manera sencilla, clara. Oye, pues es algo que probablemente funcione durante mucho tiempo. Es un vídeo Evergreen y, además, estoy solucionando el problema a alguien que me está viendo. Con lo cual, ahí se empiezan a generar temas importantes. Y para terminar, lo prometido, el tema más importante para mí, que sin esto, sin este ingrediente, todo lo demás no funciona. En YouTube tienes que contar algo que realmente a ti te apasiona y te gusta. Si tú te pones delante de la cámara forzado, si te pones delante de la cámara con la intención de ganar dinero o de solo ganar dinero, si te pones con la intención de llegar a ser un YouTuber famoso, olvídate. Ponte delante de una cámara para explicar aquello que a ti te gusta, te hace vibrar y te apasiona. Y de esta manera, pues, podrás estar, como yo, más de 10 años en YouTube contando cosas. Al principio de una manera y ahora de otra, pero al final con la misma receta. A mí me gusta la fotografía. A mí me apasiona la fotografía. Con lo cual, siempre tengo algo que contar. A veces, de una manera más acertada y otras, pues, no tanto acertada. Pero ya tengo el impulso, las ganas de ponerme aquí delante y de intentar explicaros cosas. Esta es la gran cosa de YouTube. Si no, te vas a cansar, te vas a quemar, YouTube no te va a funcionar. Al principio es muy duro. Publicas un vídeo y no lo ve nadie. Entonces, tienes que pasar el proceso de indexación, crecer lo suficiente como para poder monetizar el contenido. Intentar estar siempre pendiente de qué voy a explicar. Esta es la gran cosa. Tienes que ser creativo. De la nada, crear cosas. Es difícil. Entonces, como no tengas una pasión en algo que te guste y que todo el día estás pensando en fotografía, tal, cómo hacer, cómo explicar esto, esta técnica, la otra y tal, pues, es difícil generar tanto contenido. ¿Vale? Así que, bueno, espero que este final, que es algo típico y tópico, esto de la pasión, de las ganas de hacer algo, entiendo que muchos diréis, vale, pues ya lo sabía. Ya, pero no está de más recordarlo porque os prometo que es lo más importante. Como no tengas esto, tus miniaturas, tus titulares, tus emoticonos, tus palabras claves, que sean más de 10 minutos, todo esto no te va a servir de nada porque no tendrás la capacidad de ponerte constantemente delante de una cámara y contar tus cosas. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto.